La vida que tú bailabas, por eso yo, mal gritaba, por eso yo, mal gritaba, yo me dijo, que tú bailabas, yo me dijo, que tú bailabas, un buen, bien pegadito, un buen, bien sabrosito, un buen, bien pegadito, un buen, bien sabrosito, un buen, y si se come la soga, agárrala con cadenas, y si también se la come, suéltala que rompe, y si también se la come, suéltala que rompe. Francisco y Sánchez, sean unos loquitos, llame saxofones, cuéntame un papito. BAY 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 KU M600 Nosotros el viernes por la tarde estuvimos en una clase de Zupa y la verdad es que nos gustó mucho, nos gustó mucho, si o no, muchas leches Oye mira, les vamos a pedir a colaboración de todos ustedes vamos a hacer como sale esto, aprovechen, tengan cuidado, tengan cuidado con el muro los de atrás, tengan cuidado con el muro miren por el retrovisor, miren por el retrovisor mira, lo vamos a hacer nosotros primero y luego lo van a hacer ustedes, a ver como queda esto mirámoslo, mirámoslo, mirámoslo dice así Oye mira, que pasa aquí, están calzados, nos vamos a tocar allá donde están los chicharreros y los bomberos nada que sí hombre ahora sí, ahora sí, mira, dice así un pum pa atrás atrás, atrás atrás, vaya un pum pa atrás eso un pum pa atrás 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 Me gobierna, esa vaina me gusta Mi mujer me gobierna, esa vaina me gusta Yo sé que ella se lo disfruta Yo sé que ella se lo disfruta Y me ha hecho, hay cada vez Le traigo y chequeo, hay cada vez Y ella me dice, ¿cómo es que es? Y ella me dice, ¿cómo es que es? Mi mujer me gobierna, esa vaina me gusta Mi mujer me gobierna, esa vaina me gusta Yo sé que ella se lo disfruta Yo sé que ella se lo disfruta ¡Vamos! 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 Ay, cada vez que yo me di cómo querés Ella me dice cómo querés Mi mujer me moviera, esa vaina me gusta Yo sé que ella se lo disfruta ¡Vamos! ¡Vamos! Música Aplausos a Marocade, muchísimas gracias